Música Que pasa pequeños magos Así que estamos un día más en un nuevo video para el canal Seguimos con esto que es Dragon Ball Z Legends Nos quedamos ya en la saga de Freezer O de los Ginyu Bueno, estos son los Ginyu Veamos que chingados pasa aquí Ok Dragon Ball Z Legends, sacate a la verga Vamos, Vegeta Ok, estamos bien Ok, ¿por qué tenemos a Kakaroto? Ah, ya empezó un poco la Pero el Kuuu Botox Juuu Goldot Ginyu 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 Puta madre con el ladle Ok, putos, ¿quién primero? ¿Quién le entra primero, putos? ¿Quién le entra primero, putos? Y si, 4 semana a сожалению, eras también agricultural sobre O conferences con Moses Bueno, it was up to the school of T symmetric He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He- kindness Más del tuyo, debes entender que yo te amé y mi corazón no resistió tus palabras son culpables puedo dejar al mundo. Y para los que lloverán, dejando las caminas, entornando una dulce melodía. Escondido está la voz, tiene miedo de calor, porque es un suelo muy tierno y brillante. Ok, nos dejamos fuera. La despedida es muy triste, recuerdo cuando fuimos juntos a un lindo viaje. Y muy feliz contigo, debes ya saber cómo estoy, aunque no te importe entenderás que mis lágrimas derramarán, tanto sufrimiento. Y mis lágrimas saldrán, poco a poco rojarán, en mi cara gota a gota se derraman. Y al mirarte otra vez, te preguntaré el por qué, y dijiste lo siento, no se va. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo siempre recordaré tu forma de sombra, nunca olvidaré tus besos y hermosa voz impresionante. El brillo entre los dos, tus días secretos, ahí me da más seguridad, te amaré por siempre más. Yo nunca te olvidaré, yo permaneceré por ti. Y siempre estarás en mí, no se marchitará, el amor seguirá por ti. Y los petalos que caerán son los que nos contarán, la historia que me rompen las cosas, no se que pasará, ni nada puedo planear, pues te amaré. De gusto que no hayas algo para que me sigo. Y los petalos que lloverán, dejando ya yo a mirar, encarrando la dulce melodía, escondido está el amor, tienes miedo de ganar, porque es rosa muy tierna y brillante. Y mis lágrimas saldrán, poco a poco brotarán, en mi cara gota gota se derraman. Y si no, pues si no se la sentía más rápida, ya me lo pondré, no sé. Y si al mirarte otra vez, te preguntaré por qué, y dijiste, lo siento, no se va. ¡Fue, fue, 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 fue. ¡Fue, fue, 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 fue. ¡Fue, fue, fue! ¿Ensayonana? ¡Lo siento, no se va! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡A la verga, esa madre es la universal, güey! ¡Mierda! 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 Egoísta me dirán ¿Por qué voy a destacar? Me criticarán y más Pues no me alejaré jamás ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Esta es una canción de la música! ¡Que canta, canta! ¡Ven conmigo! ¡Esta es una canción! ¡Vamos esta canción! ¡Con fuerza para que nos diga! ¡Cállate! ¡Esta es una canción! ¡Oh, bueno! ¡Todo el sonido de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Canto que no era hizo! ¡Hagamos esta pierna! ¡Con fuerza la conquista! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime que con esto sí lo mato Dime que con esto sí lo mato ¡Vaya, caray! ¡Que no intimide! ¡No venceré! ¡No hay que ver! ¡Uy, que no se lo ve! Oh, gain, amor oh, no, no, creo Dios mío oh, no, 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 no! No me hagas algo tocando en tu amigo tocando caños de tu amor ¡Ponemos tu valor para que te das vibrar! ¡Tocando, cante, soñiga! ¡Tocando, cante, soñiga! ¡No, no, no, no! ¡Estar dentro de ti! ¡No, no, no! ¡No se lo voy a matar! ¡Un lugar de estar dentro de ti! Viene la fris en el amplio de esta computadora Arriba, abajo, al centro Bueno, ven una rosera La verdad Estaba resенным como que se muere por este Puedes confiar en mí, las gratidades cantarán Tocan, tocan, canto, 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 canto Hoy vamos a estallar, con fuerza en la gentilidad ¡Gracias! 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 ¡Tres Sunny! ¡Tres Sunny! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡No hay más! ¡No voy a hacer vídeo! Pues bueno gente, vamos a ver nuestra pregunta Aquí, ya saben Y finalmente creo que les agradecemos a Twitter Like, comment, suscríbete, suscríbete, suscríbete Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el siguiente video Y en el siguiente video Adiós Adiós